suscríbete a fitmas el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional buscando promover en ti la práctica del deporte activa la campanita y dale like al vídeo muy bien muy bien la verdad que muy tranquilo el equipo viene viene conociéndose muy bien hay una muy buena onda entre todos si claro la competencia siempre va a estar yo creo que trato de aprender de todos los que de todos los arqueros no trato de ganar la mayor experiencia posible no muy tranquilo muy tranquilo yo me siento como casa acá en la viena y tratar de ganar experiencia y aportar lo que yo puedo aportar sí de todas maneras de todas maneras hay una muy buena onda y hay una competencia muy sana y tratar de aprender de todos los arqueros de hecho los tres que atendieron al mundial tanto pedro carlos y carvalho son son tres de muy grandes arqueros que cualquiera aspira a hacer como ellos si de todas maneras creo que todo se tiene que tomar con tranquilidad con mucha calma paso a paso y ver cómo se desenvuelve todo y si claro que si pero siendo la competencia muy alta hay un muy buen nivel y como les digo trato de aprender de todo lo que se pueda no no yo creo que son dos torneos diferentes con dos equipos diferentes pero el subamericano ya quedó atrás y esto es una nueva experiencia el profe refleja bastante seguridad con los arqueros y nada quiere que seamos una buena presencia en el arco